Feliz Año Nuevo Yolet El tiempo cambiará, los malos días ya se marchará Feliz Año Nuevo Yolet, hay mucha cuenta nueva que hacer Las penas quedan en el viejo borrón, llevo la hora de la ilusión Feliz Año Nuevo Yolet, el tiempo pasa y no ha de volver Que las campanas del alto reloj, ya del inicio aún lo mejor Feliz Año Nuevo Yolet, las nubes van a desaparecer El sol te espera, pronto brillará, la primavera está por llevar Feliz Año Nuevo Yolet, una esperanza acaba de nacer Y sin confianza en el pueblo